La Gran Vía La Gran Vía es una calle muy importante de Madrid. ¿Pues claro, pues eso es la Gran Vía? Venga, ¿y de qué estilo es? Es de estilo... Hiperrealista. ¿Qué quiere decir hiperrealista? Que son como fotos. Que parecen fotos porque parecen muy reales. Y fijaros, ¿este cuadro se parece al de la época medieval? No. Porque... Que parece que podemos andar por ahí, ¿a que sí? Claro, pues este tiene perspectiva, el de medieval no tenía perspectiva. Mira, Antonio López, que es el señor que lo ha pintado, vive todavía. Este cuadro es de la época nuestra, ¿vale? Todos los demás son anteriores, pero este cuadro lo han pintado hace muy poquito tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.